Música Hay un concepto que de alguna manera va a enfocar y va a englobar toda la energía humana durante los últimos dos siglos. Y ese concepto es el confort. Todo tiene que ver con una búsqueda de uno mismo. Uno empieza a aprender de los comerciales. Uno tiene que tener el ojo bien abierto, la sensibilidad a flor de piel, empezar a entender lo que el creativo quiere. Yo siempre digo, en México hay gente que lava ajeno, que lavan la ropa de los demás para sobrevivir. Yo digo que yo filmo ajeno. Música 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 Música